Después de una invasión zombie en Las Vegas, un grupo de mercenarios arriesgarán sus vidas ingresando a la ciudad infectada para hacer el robo de sus vidas. Así que ponte cómodo porque sin agridulce resume, Army of the Dead. Un escuadrón de militar son encargados de llevar una carga extremadamente clasificada, sin embargo una pareja recién casada decide tener intimidad en medio de la carretera y no se percatan de la caravana militar y provocan un gran choque, provocando que el valioso paquete se abra tras el impacto. Es ahí cuando sale un hábil y particular zombie que rápidamente acaba con la vida de los militares y coge rumbo a la ciudad de Las Vegas. Una vez el virus se ha esparcido por toda la ciudad, acabando con la mayoría de ciudadanos, el gobierno logra contener la infección gracias a la ayuda de unos mercenarios que encierran la ciudad con un mural de containers. Con el tiempo, el mismo gobierno decide destruir la ciudad abandonada con un ataque nuclear, a lo que lleva a que un millonario visite a Scott, que por cierto, tras servirle al estado, ahora prepara hamburguesas en un restaurante barato, y le propone que hay 200 millones en un casino de Las Vegas y que le haría una cuarta parte del motín si decide rescatar el dinero antes de que estalle en la ciudad. Él claro que acepta y es cuando decide reclutar a un grupo especializado para la misión. Ellos son María, su expareja, Marian, la piloto, Van der Rohe, otro exmercenario, y Lucie, el celebrito encargado de abrir la caja fuerte y por último, Mikey y Chambers. Antes de ingresar a la peligrosa ciudad, estando en la frontera, al grupo también se une Kate, la hija de Scott, quien trabaja en un campo de refugiados y su único propósito es rescatar a una madre que abandonó a sus hijos e ingresó a la ciudad para encontrar algo de dinero. Y también Lily, la chica que conoce la zona, y Martin, un escolta enviado por el millonario que estará pendiente que se cumpla el trato. Y para terminar, se une un policía que resguardaba la muralla. Una vez adentro, Lily le dispara al policía que se lo merecía por ser un violador y así darlo como ofrenda a los zombies alfa, ya que tienen más razonamiento y los dejen avanzar sin problema. Los zombies aceptan la ofrenda y ellos logran cruzar. Sin embargo, una vez adentro del casino, la mayoría de zombies están invernando y Martin le pone una trampa a Chamber, que hace que se pierda del grupo y en un intento de supervivencia, despierta a los zombies, por lo que empieza el tiroteo y por mala suerte, Chamber termina siendo devorada. Ya estando en la bóveda, mientras Luigi hace su trabajo, Lily y Martin vuelven al lugar de los trueques y llaman la atención de los zombies alfa, ya que Martin necesita una muestra de sangre de uno de ellos. Sin embargo, cuando llegan los zombies y no ven ninguna ofrenda, se lanzan hacia ellos, pero logran capturar a la reina zombie y matan a su colega. Martin, en vez de tomar la muestra, decide decapitarla y guarda su cabeza como mostrario. Al rato cuando llega el líder de los zombies y ve que su reina la han matado, decide llevar el cuerpo a la guarida donde se encuentra el resto de los alfa y al sacar un feto del cadáver de su amada, con furia se lleva su ejército contra los codiciosos y malvados humanos. Finalmente logran abrir la caja fuerte y comienzan a empacar el dinero. No obstante, Scott descubre que su hija los abandonó, ya que tras haber escuchado dónde podría estar la madre de los pequeños, decidió huir para intentar rescatarla, por lo que Scott hace lo mismo e intenta ir tras su hija. Pero tan pronto abre el ascensor, encuentra una visita inesperada que provoca la muerte de María y comienza el tiroteo nuevamente para intentar salvar sus vidas. Luigi tras quedar atrapado y sin salida, opta por encerrar a su recién amigo Panderoj en la caja fuerte, salvándole así su vida. Los otros cuatro logran escapar de la manada, pero al intentar huir por la salida de emergencia, Martin los traiciona, cerrándoles la reja y revelando que su misión nunca fue el dinero sin obtener la muestra de un zombie alfa, ya que vale 10 veces más de lo que hay en la caja fuerte. Afortunadamente, ellos logran escapar por otro lado y logran dirigirse a la terraza, gracias a que Mike estalla sus granadas tras haber sido mordido y acabando con la manada de zombies que los perseguía. Pero Martin no corre con esa misma suerte, ya que descubre que Lily le ha intercambiado la bolsa y no lleva ninguna muestra. Y para culminar, es atacado por un feroz tigre zombie que lo asesina de una manera nada agradable. Una vez llegan a la terraza donde la piloto tiene listo el helicóptero, el cabecilla de los alfa los interrumpe, pero no les hace nada ya que Lily amenaza a la bestia con acabar de una vez por todas con la cabeza viviente de su prometida. Ella les dice que se marchen y es por eso que el helicóptero puede despegar. Sin embargo, en un descuido, el zombie logra incrustarla y Lily por venganza suelta la cabeza y esta estalla como si fuera una sandía. Mientras tanto, Kay logra ingresar al edificio donde se encuentra la mamá que intenta rescatar. Pero son atacadas por el policía zombie que ahora se ha convertido en un alfa. Ella logra acabar con todos y por pura fortuna, Scott tras haber aterrizado en el otro edificio, escuchó los disparos y se reencuentra con su hija, por lo que ya al intentar huir de una vez por todas, son sorprendidos nuevamente por este indestructible espécimen quien esta vez logra subirse al helicóptero y provoca una fuerte riña dentro de él mismo. Y después de una reñida pelea, Scott logra finalizar la batalla estallándole la cabeza de un disparo. Al mismo tiempo que el helicóptero es zambullido por el impacto del bombardeo nuclear que provoca que se estrelle y deja solo a Scott y a Kay con vida. Y por último, en un momento de agonía, Scott le entrega el poco dinero que logró sacar para que ella siga ayudando al campamento de refugiados. Y en un momento muy triste, Kay termina con su vida ya que había sido mordido y comenzaba a transformarse. Tiempo más tarde, Bandero logra salir ileso de su refugio y con su buena recompensa tras lo sucedido, renta un jet privado y en medio de la celebración no se siente muy bien y descubre que también había sido mordido, llevando el virus a otra ciudad. Así que moraleja, lo que pasa en Las Vegas jamás se queda en Las Vegas. Fein. Si les gustaría ver más videos de películas tan extrañas como esta, no olviden suscribirse, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos, familia o con quien quieras. Esto fue Sinagre Dulce y nos veremos en un próximo video.